En un juego no acto para cardíacos, Argentina y Paraguay empataron 2-2. En el primer tiempo el dominio y los goles fueron de la albiceleste liderada por Messi. En el minuto 28, un error de la defensa paraguaya dio al Kun Agüero la oportunidad de hacer el primer gol de Argentina. Una controversial falta de Di María que el árbitro consideró penal dio a Messi la oportunidad de marcar el 2-0. Pero en el segundo tiempo Paraguay se agrandó y el partido se convirtió en una guerra de contragolpes. En el minuto 59 el paraguayo Valdés dio con la red argentina y puso su equipo de nuevo en juego. A solo minutos del silbato final fue el albirrojo Lucas Barrios que le dio a Paraguay el segundo gol. Los argentinos no pudieron revertir el marcador y el silbato final cantó el 2-2, un resultado que a Paraguay le sabe a victoria.